Eh, este es trabajo de mierda, me voy a la concha de su madre, cierro ahora a la puta que lo de mi el cegua parió y me voy a tocar. ¡Eh, loco! ¡Oribe! ¿Qué es lo que querés? Hazte la concha de tu madre, pelazo. ¿Qué te pasa, Gil? Dame la carna de burbe, Gil. No, no quiero darte una cobrona a la concha de tu madre, dale a la puta que se parió, negro de mierda. Yo, eh, a mi me la fina carna de burbe. ¿Eh? Eh, 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 darte la concha de tu madre si no querés que te capa, lo... Eh, hazte la puta que te paio, no te rompas ni como al esto la concha de tu madre. Eh, y caso te caite bien, yo voy a acostar todo bien la concha de tu madre, cara de pijos, híjole puta. Eh, qué te pasa, Gil. Eh, qué te está pasando aquí la concha de tu madre. Esto está un supliado, porque no son todas las puzas que lo parió, jaja. Eh, que no anda la concha de tu madre. Eh, haganse la concha de tu madre, hijo de puta, vamos la concha de tu madre. Ah, eh, cara de pijos, eh. Pero todo, chau. Eh, la puta se fue y nos deja aquí, espinados, vamos a dar la concha de la lona, la concha de tu madre. hijo de puta. ¿Por qué puteo tanto? No sé, pero estoy en pelo, la concha es tuya. Me voy a traer a que la concha de tu... Eres estúpido. Cállate de la concha, te va a caer. ¿Y qué te pasa? Te ha rompido la gente, hijo de puta. Métetelo en el culo, ¿eh? ¿Te lo va a meter en el culo? ¿Por qué no me lo das en el año más, estúpido? Ay, me voy a cortar esa concha de su madre. Y esta ya la concha de su madre. Ya me voy a aliviar. Soy mi concha de su madre. ¡Chao! Ay, me rompió la puta que lo parió. De noche. Voy a rebabilar por ahí a la concha de su madre. Cállate, estúpido. ¿Dónde saca las duras, negro de mierda, la puta que te pasa? Está bien, es estúpido.